En la preparación para la próxima temporada, los cañeros se miden con equipos de otras latitudes. Juego de pretemporada, partido de preparación, Zacatepec recibe en casa al equipo Gama de Brasil. Sábado 4 de julio, 18 horas, Estadio Agustín Coruco Díaz. Transmisión en vivo, Canal 49, 154 de Cablemás y las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión y por www.imryt.org. Más información www.imryt.org